Vamos a conversar en esta mañana pues con Rosa Díaz, ella es también una ciudadana pues que se une a este reclamo al gobierno de Turonó. Muy buenos días Rosa, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a la prensa por estar aquí. Creo que es momento de que Catamayo también se ha escuchado. Siempre nos han visto y nos han dicho que vayamos a Loja. No señores, Catamayo también tiene voz, Catamayo también se levanta y Catamayo también hace sentir el rechazo en contra de estas medidas económicas. Hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano y el pueblo catamayense tiene que decirle basta, basta traidor. Nos estás quitando los subsidios a la clase media, a la clase baja, a la clase obrera. Nos están llevando la patria en peso y este paquetazo es contundente al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Entonces hoy Catamayo, Lojanos y todo el Ecuador se levanta en rechazo de este gobierno neoliberal. Ya basta Lenín Moreno, nos cansamos y te decimos basta, basta de tus medidas económicas. ¿Ustedes están aquí desde qué hora, Rosita? Estamos en organización desde horas muy tempranas de la mañana. En este momento nos encontramos aquí en el redondel de la botella y próximamente estaremos en el peaje, obstruyendo también las vías, haciéndonos sentir porque el pueblo de Catamayo es aguerrido y valiente, que se hace sentir. ¿Ustedes como ciudadanos van a estar hasta las últimas consecuencias en este lugar? Sí, estamos hasta las últimas consecuencias, yo siempre lo digo, ponemos el pecho a las balas, siempre que sea en favor de nuestro querido pueblo. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía de Catamayo a quienes nos están observando a través de la pantalla chica? Decirles que se unan ecuatorianos, es que se unan catamayenses. Hoy es por todo el pueblo, es por nuestros hijos, por nuestros estudiantes, es por nuestros obreros, aquellos que tienen que salir todos los días a buscar el pan para llevar a la mesa. Entonces hoy es por el pueblo ecuatoriano. Ustedes en coordinación, en compañía también de los diferentes gremios de transporte en nuestra ciudad, todos ellos también se han unido el día de hoy. Sí, nos hemos unido porque, como le digo, esto más allá de banderas políticas o de propósitos, tenemos uno solo, que es la lucha por el pueblo ecuatoriano, la reivindicación de los derechos, la reivindicación de nuestra dignidad, que hoy la están malbaratando y la están vendiendo a esa receta del Fondo Monetario Internacional. Les deseamos éxito y suerte a ustedes el día de hoy y con este pedido el gobierno también esperamos que recapacite, ponga la mano en su corazón y se dé cuenta de que estamos realmente afectados todos los ecuatorianos con estas medidas. Muchísimas gracias y los invitamos, bienvenidos, los estamos esperando, los estamos esperando.